Amigo, va a deleitarnos con otro tema, ¿no? Vamos, vamos a ver qué sale Vaya nomás Había empezado otra historia Ya no te volví a cruzar Cerraba los bares pa' poderte olvidar Mira qué chiquito es el mundo Y dónde te vuelvo a encontrar La noche se asoma para verte brillar Bailando se enciende tu cuerpo Y mis ojos sin paz Van bailando al compás Mientras tanto yo Te desnudo de mis pensamientos Me tengo que reír Para no llorar Tapas el viento con la mano Tu risa me hace dudar Vos siempre cargas el papel principal Recorro tus calles desiertas Atado a mi soledad Doy pasos en falso Me vuelvo a equivocar Siempre me vuelvo a equivocar Bailando se enciende tu cuerpo Y mis ojos sin paz Van bailando al compás Mientras tanto yo Te desnudo de mis pensamientos Me tengo que reír Para no llorar Me viene a la memoria cuando la tocamos Te acordabas cuando la tocamos allá Que armábamos un lindo libro ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!